Adivina quién, edición Balón de Oro. El que logra adivinar más futbolistas se lleva el nuevo X-25 con 10 mil pesos. ¡Venga! Muy bien, cracks, vamos a comenzar con este juego. Adivina quién, versión Balón de Oro. Y voy a elegir a nada más y nada menos que a Cold Palmer. ¡Venga! Bien, chicos, va mi oportunidad y voy a escoger a nada más y nada menos que... ¡Venga! Primera pregunta, vecino. ¿Tu jugador es europeo? Sí. ¿Tu futbolista acaso en su uniforme contiene el color blanco? No. ¿Tu futbolista es menor de 30 años? Sí. ¿Tu jugador acaso juega en la Serie A? No. ¿Tu jugador acaso en su uniforme tiene el color rojo? No. ¿Tu futbolista acaso juega en la Premier League? Sí. ¿Tu jugador es acaso del Real Madrid? No. ¿Tu futbolista acaso juega para el Manchester City? No. ¿Tu jugador acaso en su jersey tiene el color blanco? No. Oye, Edgar Capi, acaso tu futbolista escucha bien, ¿eh? ¿Es Cold Palmer? ¡Sí! ¡Venga! ¿Estaba entre Palmer o Emiliano Martínez? ¿De año, no? No, güey. No, está bien perro, güey. ¿Pero sí o no? Sí, no, no. Menos de 30, europeo, no tenía el color rojo, ni el blanco. Cuando te pregunté el blanco pensé que era Vitinha, güey. No, güey. Dije, es Vitinha, seguro. Garten de Vic. No manches. ¡Venga! Y chicos, mi futbolista a elegir va a ser el mismísimo Vitinha. ¡Venga! Muy bien, amigos, es mi turno y voy a elegir a Phil Folder. ¡Ya está, ya está! ¿Tu futbolista, crack, acaso juega para la Liga Española? No. Ok. ¿Tu futbolista, acaso, es de la Premier? No. ¿El tuyo sí lo es, de la Premier? Sí. Bien. ¿Tu jugador, acaso, es de la Liga Española? Nel. ¡Ándale! Ok. Ando muy locochón, ¿eh? ¿Tu futbolista, acaso, juega para el Manchester City? ¡Sí! Vienes muy adivinador hoy, ¿eh? Es que me estoy yendo por más opciones, güey. Díaz, Haaland y Rodri. Ok. Pero también tú, güey. La Premier y la Serie A hay menos, ¿eh? No, pero me queda Serie A y Alemana. Serie A. Ah, Alemana. Sí, güey. Ok. ¿Son dos? ¿Son dos? ¿Tu jugador, acaso, en su jersey usa el color negro? No. Ok. No. ¿Tu futbolista, acaso, tiene la playera de local, la azul cielo? No. Puede ser cualquiera, puede ser cualquiera. Pues, ¿a dónde queda uno que es cualquiera? No, dos. Ah, gracias por darme otra opción, deja de busco. Ya los mí. Fue el mío. Eran dos. Eran dos. Ya ves, ya ves. Me ayudó, ¿eh? Quiere que yo gane. Me voy a arriesgar. Tengo un presentimiento. Sí, porque si no, la verdad yo gano, ¿eh? Ah. No, puede que no. Te quedan dos opciones, eliges uno mal y ya. Y ya valís. Y ya después tienes otra oportunidad. Voy a arriesgarme ya. ¿Tu jugador es Vitinha? Pero dijiste... Sí, güey. ¡Vamos! ¡Venga! Sabía que lo ibas a elegir porque te lo dije hace rato, güey. Jugando con la mente. El tuyo era Phil Bowden. Sí. ¡Sí! ¡Ah! Ok, cracks. Vamos con mi turno. Voy a elegir a nada más y nada menos que... Bucayo Saka. Eso. Tócame oportunidad, amigos míos. Y voy a escoger al crack de cracks. Dani Holm. ¡Vamos! Vecino, ¿tu jugador acaso tiene jersey color blanco? No. ¿El tuyo juega para la Liga Española? No. ¿Tu jugador vecino acaso es de la Premier League? No. ¿Tu futbolista en su playera contiene el color negro? No. Misma pregunta, vecino. ¿Tu futbolista en su jersey tiene el color negro? No. ¿Tu futbolista juega para la Premier League? Sí. Vecino, ¿tu futbolista juega en la Liga Española? Sí. Ya la tengo, ya. Ya, ya la tengo. Ya la tengo. Puros nervios. Tienes que arriesgarte, ya. Voy a arriesgar. Arriesgate, ya. Y me la complicaste muy cañón. ¿Tu futbolista es el Dibu Martínez? No. Me va a dar una última oportunidad. ¿Tu futbolista acaso tiene el color azul en su jersey? No. Voy a arriesgar otra vez. ¿Tu futbolista es The Clan Rice? No. ¿Tu futbolista acaso es Daniel Mott? Sí. ¡Venga! ¡Así se hace! ¡Así! ¡Vamos! Primero el tuyo, güey. Bukayo, saca. 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 No lo va a adivinar. Ok, muchachos. Mi turno. Tenemos que seguir con una buena racha. Y voy a elegir a Martín Odegaard. ¡Yeah! Mi estimado, ¿tu futbolista acaso otra vez juega la Premier League? ¡Sí! ¡Sabía, sabía! Vecino, ¿tu jugador acaso es europeo? ¡Sí! Capi, ¿tu futbolista acaso es mediocampista? ¡Sí! ¡Venga! Misma pregunta, vecino. ¿Tu jugador es mediocampista? ¡Sí! ¡Vamos! A ver si no agarramos el mismo, ¿eh? Esperemos que no, esperemos que no. Ok, Capi. Veo dos mediocampistas en el Arsenal y uno en el City. Así que me voy a ir con Arsenal. ¿Tu futbolista acaso juega en ese equipo? ¡Sí! ¡Venga! Ok, vecino, ¿tu futbolista también es de la Premier League? ¡No! Entonces no escogimos el mismo. Ok, Capi, tengo dos opciones. Odegaard o The Clan Rice. Los dos también tienen 25 años. ¡Qué chistoso! Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. ¿The Clan Rice? ¿Ahora sí lo escogiste? ¡No! ¡Venga! Tengo que arriesgarme. Algo me huele que puede ser de la Bundesliga tu jugador. Me voy a arriesgar. ¿Florian Ritz? ¡No! Y el tuyo es Martín Odegaard. ¡Sí! ¡Venga! ¡Empate los dos! ¡Vamos! Ok, cracks. Tenemos que elegir a un crack, pero de cracks. El mero, mero top. A mi parecer, el mejor en esta ocasión es Jude Bellingham. ¡Claro que sí! Vamos por el gane, cracks. Y voy a escoger al mismísimo... Kilian Mbappé. ¡Venga! Tu jugador, ¿acaso juega en la Bundesliga? ¡No! El tuyo, ¿sigue jugando en la Premier League? ¡No! ¡Ah, le cambiaste! Ya, uno distinto. ¡Ay, ay, ay, papá! Tu jugador, ¿tiene menos de 30 años? ¡Sí! Ok. Apenitas, ¿eh? ¡Ah, penitas! Ok, ok, ok. Tu futbolista, ¿está jugando en la Liga Española? ¡Sí! ¡Venga, bien, bien, bien! Misma pregunta, vecino. ¿Es de la Liga Española? ¡Sí! Ok, ok, ok. Nos vamos acercando. Tu futbolista, ¿acaso tiene el color blanco en su uniforme? ¡Sí! ¡Bien! ¿Y el tuyo, ¿tiene el color rojo en su uniforme? ¿Rojo? ¡Rojo! ¡No! Esto ya está, está bueno, ¿eh? Está bueno. ¿Tu futbolista, acaso juega en el Real Madrid? ¡Sí! ¡Venga! Tengo opciones y espero no hayamos escogido al mismo. Me voy a arriesgar ya. ¿Ya vas a, ya? Ya la voy a lanzar. Tiene menos de 30 años y no tiene el color rojo y juega en la Liga Española. Quiere decir que es del Madrid, así de fácil. Voy a irme con Fede Valverde. ¡No! No puede ser. Solo te doy una recomendación. También puede ser del Atlético Bilbao, ¿eh? No, porque dijiste que no tenía el rojo. Tiene razón. ¡Ay! Está cayendo. Ok. Tienes que lanzarla. Si no, yo te voy a acabar. Ya la tengo. Ya la tengo lista. Dos buenos prospectos al Balón de Oro. ¿Tu futbolista, acaso, es medio campista, Capi? ¡Sí! Ok. Me voy acercando. Tengo opciones, tengo opciones. Tengo que lanzarme ahorita mismo. Tengo dos opciones. A ver, a ver, ¿tú es opciones? Dos opciones, Bellingham y Mbappé. Voy a irme con seguro. Pasó algo. ¡Es Bellingham! ¡No! Entonces, ¿Mbappé? Espérame, espérame, espérame. Voy a adivinar yo. Y a Valverde. Bueno, yo tengo a Bellingham y a Valverde como opción. Mencionaste a Bellingham. No creo que hayas escogido a Bellingham. A ver, espérame. ¡Valverde escogiste! ¡No! Entonces ya, más que dicho, ya sé. ¡Mbappé! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¿Y el tuyo es Bellingham? Sí. ¡Ah! Estuvo muy cardíaco, güey. Me lo he llevado, cracks. ¡Me lo he llevado! ¡Ay, amigos! Esto estuvo más que cardíaco. Pero esto va a ser más difícil porque se acaba de ganar esto. El FC, papá. El FC 25. Con 10 mil bolas. Y mira esto. Deja el dinero. ¡Bellingham! ¡Tu jugador, güey! ¡Bellingham! ¡No manches! Ahora sí, préstamelo. Bien, amigos, si quieren más videos como estos, no tan dolorosos para mí, dejen muchos likes y también en comentarios qué otra edición quieren que hagamos de un adivina quién. Nosotros somos los titanes y nos vemos en un próximo video. Te dejo la cajita, amigo. Toma. Yo me llevo esto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!